Ya sé lo que hiciera un investigador, imagínese que preguntara al encargado de un edificio si tenían cámaras que hubiesen registrado el delito y este le contestara que no tenían una sino que tenían 10. Se bajaron de un auto blanco con pistolas y lo amenazaron una pareja que había en el auto negro. Pasaron muchas cosas simultáneamente que impidieron que se concretara el robo del vehículo, ¿no? San Miguel, sí, una vez más San Miguel. 20 para las 6 de la tarde y tal como dijo la joven, una pareja fue obligada a punta de pistola a bajar de su auto. Los conserjes del edificio que estaba al frente se dieron cuenta. Otros vecinos ya aburritos de este tipo de hechos también salieron a sus balcones. Iban a hacer todo lo posible porque al menos a ellos no se les hiciera tan fácil. La alarma, el botón de pánico crea un ambiente muy ruidoso que hace al ladrón equivocarse y que fue aparentemente lo que pasó hoy día en que cometieron muchos errores, terminaron yéndose sin concretar el robo. Mira que hay un buen ahí con algo. Bájate, tiene, córrete para acá porque tienen algo. Sonido, digamosle, poco agradable, que iba ganando espacio en la cabeza de los delincuentes. A eso súmele otro problema que no vieron venir. Nunca pudieron volver a prender el auto que se querían robar. Al nomás yo notar que se bajaron los del auto, ya sabía que era un asalto, o sea, un robo. El auto tenía como esa clave, como con la huella, que cuando roban se bloquea el auto. Las víctimas no venían del futuro. No sacaron la idea de una película. Solo tecnología que a veces no sabemos que se puede implementar. De seguro lo ha visto en oficinas, en edificios, al momento de intentar pagar un bono, etc. Pero en un auto funciona exactamente igual. Solo si usted pone su huella, el vehículo volverá a andar. Que no necesitamos ni llaves de proximidad, ni mandos a distancia, absolutamente nada. Simplemente necesitamos nuestro dedo. Vamos a necesitar pisar primero el pedal del freno. Enseguida vamos a acceder al sistema. Y enciende el auto. La tendencia va hacia allá. También existe el reconocimiento ya sea de ojo, ya hay de iris y retina. Tienes el dactilar, que es uno de los más aplicados, y el reconocimiento facial en 2D o 3D. Eso también se puede, pero hablemos solo del huellero. El sistema en Chile se ofrece hace por lo menos 4 años entre 20.000 y 30.000 pesos. Es el precio, ojo, incluye instalación. El dato nunca está de más, pero todavía falta contarle qué pasó con los que no pudieron llevarse el auto. A uno de ellos lo encontraron en San Ramón. Persecución fue detenido. El imputado mantiene de mayor edad, 20 años, y mantiene una gran cantidad de antecedentes penales. Tecnología al servicio de la ciudadanía, vecinos contra la delincuencia. Esta vez no pudieron que bajen los aplausos para todos ellos.